hola hola cómo están bendiciones vamos a hacer un relleno en estas uñas acrílicas que hicimos hace dos semanas aproximadamente me gustó muchísimo este set pero bueno vamos a dar ese cambio y pasa de todo cuando grabamos por eso también decidí subir este vídeo desinfectamos primero nuestras manitas recuerden eso porque ponemos de nuestra parte pero mire el ángulo compré un aparato nuevo para poner el teléfono y fue un desperdicio de dinero ok lo que hice previamente fue quitar completamente el gel porque el diseño que tenía era a base de gel luego de esto vamos a empujar nuestras cutículas y la primera recomendación es que cuando vamos a usar una maquinita de esta pulidora o drill es que no lo hagamos al principio cuando somos principiantes es uno de los errores que nosotros cometemos o que pensamos que porque hay miramos es que es necesario una pulidora eléctrica no es cierto no es cierto y por eso yo te recomiendo que pues poco a poquito vamos a empezar y con una lima vamos a comenzar bien mientras aprendemos a cómo se tiene que preparar las uñas que es súper importante es más importante que los mega productos de marcas que ya hay que ya existen en el mercado y todas esas cosas hermosas que podemos adquirir poco a poco pero si no preparamos bien las uñas de qué sirve en la uña acrílica se va a caer pues hasta el siguiente día y te digo porque he tenido clientas que damaris ayer me puse las uñas y se caerón y yo pero ya sabía que hago uñas entonces les digo ahora te voy a cobrar más porque fuiste a otro lado primero no la verdad no me enojo que vayan a otro lado que sean mis amigas o conocidas para nada y aquí pues estamos tratando de pues remover todas esas impurezas todo ese perigio que tenemos alrededor de nuestra cutícula está la famosa manicura rusa y estamos haciendo esa técnica en este vídeo así que no importa que compremos las herramientas más caras y hermosas si no aprendemos a hacer bien la preparación y al principio yo te voy a recomendar siempre que practiques en deditos de práctica para que tengas pues esa experiencia no hagas directo esto en tus uñas porque a lo mejor las vas a dañar al utilizar corta cutícula o alicate alicata como usted le llame no tenemos que alar o jalar esa a esa parte es más si usted puede no la corte porque no es necesario yo tengo demasiada piel muerta tengo demasiada piel reseca casi como escamosa en esa área pero todas las manitas son diferentes hay personas que tienen esas manos de esos dedos tan perfectos que yo he hecho uñas y ni siquiera toco esa área de la cutícula además sería otro trabajo verdad cobraría diferente también aquí estamos utilizando otra punta que estas puntas a mí me encantan o este tipo de limas porque no son muy agresivas verdad no te van a lastimar pero si liman un poquito y estamos limpiando pues alrededor de la cutícula o donde tenemos ese tipo de piel escamosa piel muerta verdad entonces poco a poquito esas serán las mejores recomendaciones en la práctica hacia el maestro y tener el conocimiento es todavía más importante no los productos aquí estamos utilizando una lima básica o de barrilito o de las que usualmente miras en todos lados también estas limas tienen diferente grano hay de ciencia en 50 180 pero no se afane a querer utilizar el ruido como una profesional que ya tiene 10 años de experiencia verdad en nosotras mismas es una cosa pero cuando vamos a hacer las uñas en otra persona es muy diferente porque tenemos que agarrar fuerte esos dedos porque puede ser que nuestra clienta vamos a decir en este caso se mueve mucho verdad entonces tenemos que sostener súper fuerte esos dedos para que no se muevan tanto porque la podemos cortar y no creemos eso yo cuando estoy haciendo las uñas a alguien les digo también por favor si sentís algo caliente o te duele porque hay gente que pues son demasiado sensible de sus uñas es lo primero que les digo necesitas decirme porque yo estoy haciendo mi trabajo y no siento y te puedo lastimar aunque no quiera lastimarte ok aquí vamos a hacer ya el relleno primero vamos a nuevamente limpiar todo el polvo y a desinfectar ahora vamos a aplicar un deshidratador o preparador de uñas cuando yo comienzo en estos pasos le digo a mi clienta no quiero que toques absolutamente nada ni tu teléfono ni tu cabello nada porque este paso es muy importante y depende de vos para que te duren las uñas hermosas todo el mes y por ahí vieron el accidente que pasó se cayó todo el primer vamos a utilizar este acrílico de mia secret y éste es acrílico cristal o transparente y pues nuevamente no fue mi intención que este vídeo quedara de esta forma por eso dije vamos a dar tips y recomendaciones en cuanto a las perlas cuánto líquido esto es muchísima práctica porque depende yo tengo amigas que trabajan con un pincel súper chiquitico número 7 número 8 este que tengo es número 10 y a veces la numeración de los pinceles es diferente depende de la marca es el pincel también hay unos que están más redondos más anchos y también en algunos acrílicos cambia la consistencia más por la pigmentación del acrílico pero eso ahí vamos notando mi opinión el área de la cutícula es el área clave ya sea que apliquemos la primera capa de acrílico cristal y luego la decoración el dedo hacia abajo y eso ayuda demasiado ok la gravedad lo que sube tiene que bajar si el dedo está en esa posición el área de tensión o esa parte donde se pega el tip más o menos allí si sos principiante pues tiene que estar un poco más gruesa que la cutícula apunta o sea en la parte media siempre tiene que dar uno ese grosor para que pues no se quiebre fácilmente las uñas y son extremadamente largas y este es el sonido perfecto para mí o que yo he aprendido cuando las uñas ya están secas entonces tiene que ver también el clima aquí vamos a hacer nuevamente cuadratura hoy vamos a limar para hacer el diseño si estamos en temporada de invierno pues va a tardar la uña en secar es mejor que un poquito más de tiempo cuando ya termines las dos manitas a que comencé a limar porque estás con esa presión viene otra clienta verdad o no tener mucho tiempo porque si comenzar ese limado usted misma va a aflojar todo ese acrílico o no va a secar completamente y por eso hay desprendimiento total en las uñas y otra cosa verdad el agua es el peor enemigo del acrílico verdad entonces yo no me lavo las manos al principio o sea ahí vieron ustedes en el vídeo que pues limpio el polvo con un poquito de alcohol o con el líquido que usted tenga en su mesa verdad desinfectante es muy importante pero yo no me lavo las manos en esa parte o mando a lavar a mi clienta porque afecta muchísimo y es una de las claves también en esto que a mí me encanta pero estoy súper feliz de compartir con ustedes estos tips y recomendaciones vamos aprendiendo a mejorar cada técnica no porque veamos a alguien verdad haciendo tantas técnicas que se ven fáciles pero a nosotros nos cuesta verdad pero que yo he aprendido que he descubierto tantas cosas que quiero compartir con ustedes donde vivan si ustedes quieren comenzar en este arte precioso que guau yo me considero una principiante total y todo es poco a poco cada quien tiene su don y a lo mejor las destrezas de cada persona mejoran día con día verdad y hasta usted puede compartir algún tip y recomendación ahí deje por favor su comentario porque yo quiero seguir aprendiendo y creo que muchas también valoran esos tips verdad de de comenzar en este mundo de las uñas y pues a mí me encanta ver las caritas no sólo de mis amigas de la clienta que llega a mi casa y también yo cuando hago un set que guau queda impresionante sea uñas cortas largas o en uñas naturales bueno aquí ya terminamos de dar cuadratura limar bien esas uñas para hacer el diseño o la aplicación de gel polish o esmaltado en gel y recuerde también que vamos a pulir pero no tan perfecto porque así el gel quedará mejor en esa uñita estas son las historias de instagram que agregamos aquí gracias nuevamente por darme su tiempo de su apoyo le invito a que comparta este vídeo para que aprendamos juntas verdad tips y recomendaciones bendiciones chao chau quince chau 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 Gracias.